La final nacional de atletismo de los Juegos Estudiantiles significó un duro reto para los atletas del Liceo Fernando Golio Jiménez. El viajar desde Pérez Celedón hasta Tilarán los puso a prueba en el plano emocional. Ya en el aspecto deportivo, las medallas llegaron gracias a Oscar Rivera, quien en las competencias de 100 y 150 metros planos obtuvo dos medallas, una de plata en los 100 metros y una de bronce en los 150. Para él esta fue una gran experiencia que espera repetir. La competencia estuvo muy dura, había mucha gente muy buena y la verdad me gustó mucho. ¿Le gustaría participar en los siguientes años? Sí, sí, claro, yo voy a estar preparándome para los demás años, para ver si se acoloro. ¿En qué grado está? En séptimo. En el caso de los relevos Midley, los generaleños ocuparon el cuarto sitio en la competencia general. Para ellos el nivel de competencia dista mucho de lo que vivieron a nivel regional, pues reconocen que hay atletas muy fuertes. Sí, es una gran diferencia del rendimiento. Es que mucha gente de otras provincias, como Limón, que se dedica mucho al atletismo y pasan entrenando casi todos los días de la semana. Eran muy buenos, pero aquí lo importante es aprender y queremos lo menor. Y un cuarto lugar a nivel de todo Costa Rica no está nada mal para Pérez y León. Y por el lado de la gente y el ambiente de Tilarán, todos son muy amables, nos atendieron de la mejor manera. La gente es muy pura vida y saben cómo tratar a las personas. Fue una experiencia muy bonita, sinceramente. No se logró lo que quería, que era traer más medallas para Pérez, pero allí por lo menos fuimos y fuimos lo mejor de nosotros. Y será para la próxima y puchar a los nuevos talentos de Pérez y León, que sigan participando. Aunque la experiencia fue gratificante, también hubo momentos de angustia, pues un estudiante tuvo que ser internado en un centro médico de la zona durante toda una noche, debido a un quebranto de salud. Pero ahí sobresalió el compañerismo para apoyarlo en todo momento. Estuve toda la noche en la hospital, ahí me pusieron suerte y me guiaron las pastillas. Y cuéntenos qué les pareció la actividad. Estuvo muy bonita, muy organizada. Instar a los jóvenes para que practiquen este deporte y aquí es muy bonito. La experiencia fue bastante bonita. Más que todo el compañerismo que se da. Pude observar cómo muchachos se prestaban las tenis. Nos organizamos de alguna forma en la cual no faltó nada. Hubo bastante hidratante, agua, galletas, confites. No faltó absolutamente nada. También nos vemos como una familia, ya que el compañero que estuvo internado lo acompañamos. Estuvimos varios atletas y mi persona, como profesor, estuvimos con él hasta las 2 y 20 de la mañana. No le dieron salida, ahí esperamos. Y nos retiramos para posteriormente, el día siguiente, esperar ahí, ¿verdad? Son exámenes y eso. De parte de sus noticias, agradecemos al equipo de Enredados del Liceo Fernando Bolio Jiménez por la colaboración en las entrevistas e imágenes de estas competencias estudiantiles.